¡Listos! ¡Cero, cero es cuenta! ¡Bien! ¡Uno, cero! ¡No! ¡Dos, cero! ¡Uno, dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres, uno! ¡Bien! ¡Cuatro, uno! ¡Bien! 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 ¡Dos, cuatro! ¡Nomero! ¡Ola! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco, tres! ¡Vamos! ¡Seis, tres! Siete tres. Siete tres. Siete tres. Siete tres. Siete tres. Ocho cinco. Nueve cinco. Diez cinco puntos para hacer. Siete tres. Siete tres. ¡Siete bien! ¡Oh! 8-10 9-10 90 segundos